Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Gracias por acompañarme en el ya famoso podcast de César Silva Márquez, siendo esta la transmisión número 17 apenas, donde les enseñaré a preparar un coctelito chidota. Mientras hablamos de la vida en sí, de alcohol, música y literatura y otras vagatelas, acompáñame, tráete una cheve, una botanita, un pambazo por ejemplo, unas enchiladitas potosinas con su cebollita y guacamole arriba, un burrito de discada que tanto me gustan, o yo que sé, a ver qué pasa. Ya es martes y está lloviendo y como dijo Janis Joplin alguna vez, siempre es el mismo día. The same old fucking day, man. Sí, así dijo la Janis Joplin y yo le creo. Ah, qué chingón cantaba la Janis Joplin, ¿verdad? A mí me encanta cómo canta ella, o cómo cantó, o cómo sigue cantando, no sé. Hoy es 19 de mayo y les voy a enseñar a preparar un trago bien ricote, bien sabrosote. ¡Ey! Y este trago se llama Ópera y la versión que les voy a preparar la tomé prestada del libro de mi amigo Francisco Hagenbeck, llamado Por un puñado de balas, una novela de su detective Sonny Pascal, que por supuesto se la recomiendo. Y ese trago se prepara así, una onza y media de ginebra, media onza de dubonet, una cucharada de licor de marachino o marasquino, de uno a dos chisquetazos de angostura en naranja, se revuelve el trago en hielo, no se agita por favor, no lo vayas a agitar, nada más se le da vueltita en hielo, se vierte en una copa alta, se le exprime la cáscara de un limón amarillo, se le pasa la cáscara de limón amarillo por el borde, se pone dentro la cáscara de limón amarillo y se bebe. Según mi amigo Francisco Hagenbeck, todos los tragos con ginebra se preparan con amargo de naranja, a diferencia de aquellos que llevan bourbon, que usualmente usan la angostura clásica. El trago ópera fue muy popular en la década de los 40 y uno de los favoritos de los ricachones de Nueva York. Allá por 1914 se publicó por primera vez este coctelito, que en vez de marachino o marasquino usaba licor de mandarina o crema de mandarina. En este momento yo no tengo licor de mandarina, pero lo conseguiré para darte la diferencia que puede haber con uno y con otro, porque son singulares. Uno no tiene nada que ver con el otro, por supuesto. El de mandarina es más dulcecito, el marasquino o marachino es prácticamente seco. Este trago es decir que es como un martini, pero al mismo tiempo está muy lejos de todo eso. Y hablando de encierros, mi amiga Natalia Argentina Bonaerense, artista textil, madre de dos niños y ahora viviendo en Mérida, México, nos cuenta de su encierro y cómo lo está viviendo. Bueno, te voy a dejar mi audio así, en seco, sin café. Quería decir que nosotros el confinamiento no se agarró acá en Mérida, Yucatán. Nos vinimos de la Ciudad de México para acá. Tenemos un hijo de cinco años que está convencido de que es un jaguar, entonces decidimos traerlo a su hábitat, por lo cual estamos confinados en el calor, con ley seca. El confinamiento para mí lo más difícil es el cansancio que me provoca tener felinos, porque además tengo otro animal salvaje en la casa que tiene un año y todavía no estoy segura qué felino es, pero me parece que va a ser un tigrillo o un leoncillo, pero seguro que es típico de la región de Yucatán. Y lo que me salva es el mate, que por suerte tengo un montón de mate. México, que gracias a Dios tiene dulce de leche, cuando estoy así que me estoy cayendo, me como una cuchara de dulce de leche y me pum para arriba. Y también poner reggaetón a todo volumen y ahí es como que recupero la energía, porque además me quedan tres chelas en la heladera. Así que para seguirle el ritmo a los felinos, esa es mi combo. Mate, dulce de leche, reggaetón. Así que lo más difícil es el cansancio de tener felinos salvajes. Un abrazo. Pues ella fue Natalia y me pide que estrese el asunto de la ley seca, porque está cabrón, es muy doloroso estar seco. Un día hice un experimento, dejé de tomar por una semana completita. Sí, pude, ¿eh? Y te puedo decir que el filtro que da la Cheve, el alcohol en sí, pues, es rico. Como que hay un colchoncito en todo, como que todo es más blandito, más esponjoso, desde la voz hasta la banqueta. Un chinga tu madre recibido sin alcohol es duro, así como que ¡Chinga tu madre! Y pues duele, ¿no? En cambio, si traes una Cheve encima, tú escuchas ¡Chinga tu madre! Como si estuvieras bajo el agua, como recién nacido nadando en los líquidos de la realidad. Conectando con las cosas apenas. Más o menos con la marihuana, pues. Pero un poco menos dócil. Sí, porque ese ya es otro tema. Yo estoy hablando del mundo a través del vidrio empañado por la Cheve. Poquito. Ese vaho que da lo frío y la burbujita bonita de la Cheve. Como que allá veo a mi esposa y por allá veo a mi novia y obvio no se van a topar. Eso es la Cheve hablando bonito, suavecito. Así como que ¡Ay, cachispuquis muquis! Sí, así como ¡Ay, mi vida, cachispuquis muquis! Estás mareado. Te vas a vomitar. O ¡Ay, amor, cachispuquis muquis! Le estás echando los perros a la vecina. O ¡Ay, mi cachispuquis muquis! Le estás hablando muy feo a mi mamá. No le avientes platos. Pero sabemos que la realidad es otra. Está pues llena de filos, gritos, de gruñidos. Esos gruñidos que uno no quiere cosechar. Porque a ver, ¿para qué? Bueno. Saludcita. Mucha saludcita. Salud, salud. El coctel la ópera es rico. Es un trago de sabores apagados. No tan brillante como los tragos modernos. Quizá por eso ahora no es tan famoso. Es como si mordiéramos un pétalo de rosa. Es rico, pues. Perfumado. Es más, la misma idea de morder un pétalo de rosa es muy romántica. Está chingón la idea. Y quizá es lo que estás haciendo mientras estás tomando este trago llamado ópera. Hablando de lo romántico, ayer escuché esta canción de la susodicha rockera mexicana, Ale Guzmán. No es que la estuviera escuchando, eh, por gusto. No. Simplemente iba caminando y por la radio escuché hacer el amor con otro. Y dije, ¡ay! Desde hace mucho no la escuchaba. Y pues entonces tomé una cheve del refrigerador para empañar los vidrios de la percepción. Y ¡ay! Pues no me gusta esa rola. Como que es muy rosa de Guadalupe. Hacer el amor con otro. No, no, no. No es la misma cosa. No hay estrellas color rosa, dice. Y yo me pregunto, ¿cuáles estrellas rosas hay cuando alguien está cogiendo? Creo que lo que menos hay cuando uno hace el amor o coge son estrellas rosas. Es más, ni las ves si es que existieran. Y ahora, fue y cogió como venganza con un chavo pálido y más joven que ella, la lagartona esta. Y de venganza fue a decirle a su novio o esposo, ¿qué crees? Moifi con otro. Y estuvo bien, pero no me gustó. Muy rockera, eh. Muy rosa guadalupesca. Roquera. Se vino la rockera, pero le quiso contar al novio o esposo qué onda con este asuntín larín. Y pues yo no me la creo. Ahora sí es como muy rosa guadalupesco el asunto, porque tiene como una moraleja la historia. Te está diciendo ella, la rockera mexicana, si te vas a coger a alguien en venganza de las infidelidades del otro, a ti te va a ir peor porque te vas a venir, pero no lo vas a disfrutar tanto. Pero tampoco no tendrías que disfrutar algo que tú, como lagartona, te fuiste a buscar a alguien más joven y paliduchón y tracas. Eso es lo que yo entiendo, ¿verdad? Yo no sé qué entiendas tú, pero es lo que yo entiendo. En otro asunto, hace algunas semanas leí el fragmento de un cuento que se llama Fantasmas de Chuck Palahniuk, el autor del Club de la Pelea, que a final de cuentas, como tú sabes, se hizo una película que dirigió David Fincher. Y ahora tengo enfrente de mí la novela Asfixia, que también en aquel momento la mencioné, que creo que vale la pena que le eches un ojo. Es muy chingona novela, eh. El libro de Literatura Random House Mondadori dice lo siguiente, aunque se le ha comparado, entre otros, con Kurt Bonnegut por su humor malicioso, con Don Delilo por su análisis social mordaz y con Thomas Pynchon por su surrealismo, Palahniuk ha desarrollado una voz propia fresca que intriga. Y esta novela yo sí realmente la recomiendo mucho. En voz de Magali Velasco escucharemos el principio de Asfixia. Si vas a leer esto, no te preocupes. Al cabo de un par de páginas ya no querrás estar aquí. Así que olvídalo, aléjate, lárgate mientras sigas entero, sálvate. Seguro que hay algo mejor en la televisión o, ya que tienes tanto tiempo libre, a lo mejor puedes hacer un cursillo nocturno. Hazte médico, puedes hacer algo útil con tu vida, llévate a ti mismo a cenar, tiñete el pelo, no te vas a volver más joven. Al principio, lo que se cuenta aquí te va a cabrear. Luego, se volverá cada vez peor. Lo que vas a encontrar aquí es la estúpida historia de un niño estúpido. Una estúpida historia real sobre alguien con quien nunca te querrías cruzar. Imagínate a un pobre colgado de mierda, que no te llega a la cintura, con una mata de pelo rubio, peinado con raya al lado. Imagínate a esa mierdecilla de niñato sonriendo en sus viejas fotos de la escuela, con agujeros donde se le han caído los dientes de leche y los primeros dientes adultos saliéndole cada uno por su lado. Imagínatelo llevando un jersey estúpido a rayas azules y amarillas, un jersey que le regalaron por su cumpleaños y que era su favorito. Ya a esa temprana edad, imagínatelo mordiéndose sus uñas de gilipollas. Sus zapatos favoritos son los kets, su comida favorita, las putas salchichas rebosadas de maíz. Imagínate un capullín sin cinturón de seguridad y subido con su mamahita a un autobús escolar robado después de la cena. Y como hay un coche de la policía aparcado frente a su motel, la mamahita pasa zumbando a 100 kilómetros por hora. Esto trata sobre un bichejo estúpido que está claro que es el mequetrefe, soplón y llorón más estúpido que jamás ha existido, menudo mamoncillo. Tenemos que darnos prisa, dice la mamahita, y conduce el autobús colina arriba por una carretera estrecha, con las ruedas traseras patinando de un lado a otro sobre hielo. A la luz de sus faros la nieve se ve azul y se extiende desde el arcén de la carretera hasta el bosque oscuro. Imagínate que todo esto es culpa de él, del pequeño subnormalín. La mamahita detiene el autobús a poca distancia de la base de un risco, de forma que los faros iluminan su superficie blanca y dice, hasta aquí hemos llegado. Las palabras salen en forma de nubes blancas de vapor que ilustran los grandes que son por dentro sus pulmones. La mamahita pone el freno de mano y dice, puede salir, pero deja el abrigo en el autobús. Imagínate ese mocoso imbécil dejando que la mamahita le coloque delante del autobús escolar. Ese pequeño Benedict Arnold de pega que se queda mirando la luz de los faros y deja que la mamahita le quite su jersey favorito por la cabeza. Ese llorón de mierda que queda ahí en la nieve, medio desnudo, mientras el motor del autobús sigue encendido y su rugido arranca ecos del risco y la mamahita desaparece en dirección a alguna parte detrás de él en la oscuridad y el frío. Los faros lo ciegan y el ruido del motor tapa al crujido que el viento arranca a los árboles. El aire está demasiado frío para respirar más de una bocanada cada vez. Y va esa pequeña membrana mucosa y se pone a respirar el doble de rápido. No se escapa, no hace nada. Desde detrás de él la mamahita dice, ahora hagas lo que hagas, no te gires. Y pues eso fue Asfixia, en voz de Magali Velasco. Se hizo una película pero no le fue tan bien con la crítica ni con el público. Y como siempre digo, si ya conoces la novela, salud por eso. Y si no, échale un ojito. De verdad te va a encantar. Salud. Y pues bueno, va mi veredicto de la ópera. Este trago lo recomiendo, sí, al 100%. Es alcoholoso porque realmente no tiene más que alcohol. Ginebra, licor de maraschino y Dubonet. Entonces sí lo recomiendo mucho. Salucita por eso y gracias por estar aquí. Y pues así llegamos al final de esta transmisión. Espero que te haya sido leve y con traigo en mano te invito a ciberpistear conmigo el próximo martes. Gracias por acompañarme. Y si me estás escuchando en YouTube dale like y suscríbete. Salud. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video